Música Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blue Hair Style, hoy os traigo un vídeo que es el tag del bolso tengo aquí tengo que reconocer que el bolso yo no lo voy a ordenar y esto, o sea, no tengo nada ordenado o sea, prácticamente lo llevo ahí tampoco llevo así unas cosas que digas, madre mía, pero no tengo nada ordenado así que esto yo creo que me va a servir un poco para ordenarlo pero bueno, sin más preámbulos vamos a empezar, que si no, me llego Música 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 Antes que nada vamos a explicar que mi bolso mirad como es de grande, mirad mi cara, bueno lo habréis visto a lo mejor en el mega haul, si lo habéis visto ese mega haul que bueno, lo pongo por aquí por la pantalla para que veáis cual os hablo y es este, así de gordito tiene dos asas por si quieres llevarlo de mano y la cinta que es como normalmente la llevo yo y es un color así rosé, rosa rosa tirando un poquito a no que es de piel de melocotón, se llama y bueno este cremallera, aquí la parte esta no tiene botón ni nada pero bueno, vamos a empezar primero por este bolsillo que tiene aquí delante y al sacar lo que hay dentro aquí no tengo mucho tengo las dos llaves de mis trabajos y os explico por qué no tengo más aquí aparte de que porque el bolsillo no es el bolsillo más grande del mundo sinceramente no me gusta tener nada que no sea con las llaves porque si tuviera ahí algo imaginaros, no sé la tarjeta de autobús por ejemplo si yo tuviera ahí siempre la tarjeta de autobús al sacarlo cae la posibilidad de que se me pueda caer las llaves y si me caen las llaves la hemos liado así que yo prefiero no tener nada que no sean las llaves y así nunca pasa nada oye, por cierto, ahora que me di cuenta no he encendido lo de atrás ya está vamos a continuar abriendo el bolso todo esto tengo que decir que no he ordenado el bolso o sea, todo está tal cual lo llevo siempre así que puede que nos llevamos alguna que otra sorpresita porque yo he pensado ¿para qué lo voy a ordenar? uy, sorry ¿para qué lo voy a ordenar? no tendría sentido no estaría mostrando realmente como llevo mi bolso vale lo primero que llevo siempre en el bolso aunque lo llevo normalmente también en la mano es mi móvil que bueno, ahora lo llevo cargando pero bueno para que sepáis siempre mi móvil voy a dejar aquí en un lado y ya dentro lo primero que me encuentro es mi super monedero que como sabéis mi monedero es bastante grande este es de Stradivarius me lo regaló mi hermana por creo que fue navidad algo así fue navidad mi cumpleaños santo no sé fue por algo de eso y la verdad que este me gustó mucho porque lo vi primero me gustó mucho por el hecho de que tiene para poner aquí muchas tarjetas que a mí es lo que me gusta pero aparte lleva aquí para el dinero y no me ocupa otro sitio para ponerlo no sé si me explico y luego aparte lleva aquí también para poner cositas y las monedas y un montón de tarjetas que es lo que me gusta a mí me gusta llevar las tarjetas ordenadas y de Burger King ah y siempre llevo siempre siempre como me cabe si no me cabiera no lo llevaría un tampón aquí entre nosotros porque así siempre llevo uno por si acaso este no lo suelo coger pero por si acaso ¿qué más llevo? a ver esto esto está muy guay las cosas como son ay que se me cae muy bien a ver esto está muy guay esto es la funda de las gafas de sol que tiene su truco o sea cuando quiero usar las gafas yo cojo las gafas me las pongo ¿vale? que tengo muchas gafas pero bueno esto es lo que normalmente uso pero esto como podéis ver ocupa un montón con esta y cualquier funda de gafas la verdad pero esta si no quieres que te ocupe haces así cierras y mirad lo que se queda una maravilla vamos a ver estos días normalmente no porque pesa mucho pero estos días ha estado lloviendo así que pues llevo el paraguas que se me ha olvidado sacarlo el paraguas os he dicho que llevo aquí de todo y más lo estoy comprobando mirándolo a ver esto también lo usé el otro día entonces pues no he tenido tiempo de guardarlo es la bolsita chiquitina donde se guarda dentro la bolsa es decir como las para no llevar para no tener que pagar para hacer racana pero no racana que realmente si pensáis voy a una tienda paga bolsa otra tienda paga bolsa otra tienda paga bolsa al final salto en el oro y el moro el caso es que yo llevo una bolsita de estas y va a guardar aquí es igual me he usapado pero la usé y no la he vuelto a guardar que más que más que más tenemos por aquí este es un monedero que ahora me lo tengo lleno y de monedas que tengo que ordenar unas meseras a la hucha tal 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 este monedero tan solo lo uso para monedas porque el monedero que tengo antes o sea el monedero que habéis visto ya es más para tarjetas y billetes para que me entendáis el espacio donde van las monedas es muy estrechito entonces ahí si quiero meter muchas monedas no me cabe entonces tengo este aparte para monedas esto que debería de ir dentro de la funda de las gafas para limpiar las gafas de sol debería de ir dentro pero lo tengo guardado que más ah esto que sirve para para guardar los auriculares para no tenerlos ahí rebolicados pero tengo que reconocer que a veces lo saco y luego no lo vuelvo a guardar pero bueno en fin mi intención está así que aquí tengo mis casquitos para cuando escucho música fuera de casa unos pañuelos mi kit de emergencia a ver yo no solía llevar esto pero lo vi y la verdad que como parte de que la de la vía la bestia pues estaba bien la idea llevo unas pinzas esto nunca ha sabido para que es de las uñas pero bueno esto es para la quitar las cutículas esto cortar las uñas y unas tijeras de uñas y las pinzas eran unas platas pero ya añadí estas de Justin Bieber pero bueno añadí estas que tengo de Justin Bieber que son mejores que la que llevaba y pues una botellita de colonia imprescindible siempre un cabello mal sinceramente mis llaves con 20 llaveros pastillas por si bueno me cojo dolor de cabeza o cualquier cosa siempre llevo o procuro al menos llevar este spray para más sabor de boca por si como fuera o luego tengo que ir a algún sitio importante y llevo todo el día afuera bueno para y porque me gusta luego llevo este brillo para como sabéis yo tengo los labios muy muy secos entonces llevo este librillo que es de la marca de Primer y es de Blackberry y huele súper bien pero ahora sale una cantidad que no os lo hacéis ni una idea hay que echarlo muy poquito pero llevo esto que no lo he sacado de la semana pasada que es el plástico donde iba la funda del móvil que me llevé la carcasa cuando fui a comprarme el móvil y como no guardé y como puse la carcasa en el móvil pues metí esto en el bolso y esto no se vuelve a salir del bolso pues como se puse la carcasa en el móvil y pues no aquí sigue realmente esto me va a servir para ordenarme el bolso y un espejo de Justin Bieber que la verdad que cuesta un poco abrirlo pero es doble y viene estupendísimamente que es el bolso ya pero luego tiene dentro una termillera y aquí tengo más pastillas que no sabía que las llevaba una goma de pelo una compresa un tampón y a ver si esto es lo último ya si mi batería con el cable para el móvil y luego esto que es un botecito que me compré en Aliexpress que no sé si lo puse por aquí que tiene aquí un agujerito no sé si se llegaría a apreciar que esto es lo que va en el pitorrito de las colonias cuando quitas el tamponcito que hace el pitorrito ese lo metes entonces vas apretas vas apretando y se va llenando de la colonia que tú quieras y pues lo llevo porque como es de la colonia que yo uso entonces pues lo llevo por si por si acaso quiero usar la misma colonia o lo llevo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle manitas arriba suscribiros a mi redes sociales que estarán saliendo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo de aquí todos los viernes y los miércoles en guapa con mi nueva historia así que seguidme que Blue Heart Style muy facilito y está muy interesante y nos vemos la semana que viene bye chau